Cuando ven una tortilla que se infla en el comal, no tienen mejor opción que rendirse. Por el olor, el sabor, las texturas, de verdad es algo sin igual. ¿Están listas para llevarlas al horno? Es un horno especial para la Genkan. Creo que sin maíz, y no solo sin el maíz, sin la trilogía mesoamericana, realmente nuestra cocina no sería lo que tenemos en este tiempo. Hay diferentes tipos de granos que tenemos aquí en México, el maíz, por ejemplo, el cristalino, el dentado, que hay maíces que son específicamente para el pozole, otros que el grano es harinoso. Entonces, es una clasificación de los granos del maíz y que de manera casi en automática, ya desde tiempos ancestrales, sabían cuándo usar cada tipo de maíz. Les recuerdo que todos los ingredientes que en esta ocasión hemos estado utilizando, los pueden encontrar en Northgate Market. Me gustan mucho las recetas, pero también me gusta mucho el contexto de las recetas. Creo que eso les da un enorme valor cuando comprendemos por qué nacieron esas recetas, dónde viven esas recetas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. En Jalisco sabemos que son variedades del maíz muy específicas. Es como algo que ya trajéramos las personas o ya traemos las personas y simplemente lo desarrollamos. Gracias. 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 Gracias.